Música Era sábado el 24 de enero de 1733 cuando el obispo de esta diócesis don Juan Lazo de la Vega y Cancino durante su estancia en la villa de Bayamo bendijo la piedra angular de la que había de ser capilla de Nuestra Señora de los Dolores según el pontifical romano Algunos años después de construida se le dotó de un altar valioso estilo barroco que por suerte no fue dañado por el incendio que destruyó la ciudad Hoy es considerada una de las joyas de arquitectura vallamesa Música El 24 de enero de 1897 el mundo de imágenes de los cubanos cambió al producirse en La Habana la primera exhibición cinematográfica El programa estaba compuesto por ocho cortos cuya duración no llegaba a la media hora Correspondió al francés Gabriel Veire filmar el mismo una película de un minuto de duración que reflejará las distintas maniobras de los bomberos habaneros El filme en cuestión se llamó Simulacro de incendio y se le considera como la primera muestra de nuestro cine Música Las manos terroristas asesinan el 24 de enero de 1963 a dos niños y hieren a la madre y dos hermanos en Bolondrón, provincia de Matanzas No solo este hecho se inscribe en las listas de asesinatos de enero de ese año En este mes la CIA prepara un traje de buzo contaminado en su interior con un hongo que debía producir una enfermedad crónica en la piel y el equipo de respiración del traje fue rociado con un vacilo tuberculoso Este traje debía ser traído a Cuba como regalo al comandante en jefe Fidel Castro por el abogado James Denovan quien vendría a negociar el canje de prisioneros capturados en Playa Girón Música 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 Música